Gol, y de Argentina, finalmente era el Kun Agüero quien remataba, quien mataba al portero Haldorsov, sin nada más que hacer, Argentina 1, Islandia 0, gol. Gol, así me parece que Otamendi es el que saca el primer disparo, creo que lo quiere enviar al arco Otamendi, sin embargo le queda la pelota al Kun Agüero que no perdona.